El presidente es el que manda esto, yo aquí simplemente le voy a salir, pero nosotros le hemos sentado, es una recomendación, es una responsabilidad constitucional, y lo hemos sentado en el trabajo, pero lo asume con eso, es que sí, sí claro, pero esto tiene limitaciones, yo sé, pero tengo la confianza, claramente, pero eso viene desde hace tiempo y las soluciones que se han planteado son las que el contrato permite. Yo sé, ministro, pero es que ustedes nos pueden hacer cuestiones, que yo no le estoy cambiando diseños, ahí está el presidente para eso, para que lo resuelva, esa es la tarea. Pero nunca lo ha resolvido, nunca lo ha resolvido, a ver se le va. Ministro, ministro, recibiste como ministro de esta obra, hay gente protestando y no los vas a atender, no vas a escuchar, ¿qué dice la gente? Hay tres bloqueos. En esto hay un tema de gestión social en un corredor que está en operación y que sigue como parte de la tarea que la ANI debe desarrollar con las comunidades. ¿Tú no vas a atender a la ciudadanía? No, nosotros ya lo estamos haciendo, somos un solo sector, somos un solo sector con competencia y responsabilidades y obviamente esto es un proceso que ha venido liderando la ANI, que es el ejecutor de la obra. Esa es nuestra responsabilidad y lo estamos atendiendo como debe ser. ¿Listo? Presidente, la ANI. Presidente, la ANI. Gracias por ver el video.